Una de las mujeres más hermosas y queridas en el medio del espectáculo es Aislinn Derbez, quien desde que anunció su separación de Mauricio Ochman ha estado en el foco de atención de infinidad de cibernautas, ya que además decidió alejarse un poco de las redes sociales, ya que no tenía deseos de expresar mucho sobre su vida personal. Sin embargo, parece que las cosas le jugaron mal los tiempos y tuvo que regresar a su Instagram. El plan de Aislinn Derbez se vio frustrado, porque se encuentra celebrando su fiesta este 18 de marzo. Por lo que, como era de esperarse, recibió infinidad de felicitaciones, lo que hizo que poco a poco la famosa decidiera abrir de nueva cuenta su Instagram, para responder todos los buenos deseos. Se trata de su cumpleaños número 33, y decidió compartir con todos sus fans un poco de la alegría que vive incluso, a pesar de la dificultad de la separación, por ello subió una foto a su perfil social y escribió un hermoso mensaje. Dije que no iba a postear, pero olvidé que era mi cumpleaños, y he recibido las felicitaciones más hermosas de demasiada gente y eso me hace muy feliz, y me llena el corazón así que les quería agradecer a todos. Pese a que Aislinn y Mauricio, viven uno de los momentos más difíciles por la separación, el actor decidió no quedarse atrás, y en su cuenta de Instagram compartió con todo su público una postal, en la que refiere sus buenos deseos por la fecha, en la imagen aparece como familia, y sus seguidores se llenaron de ternura. Aunque desde hace un tiempo se venía rumorando que había problemas entre la pareja, pocos querían creer que este matrimonio que parecía sólido estaba por venirse abajo, ya que incluso momentos antes de que Aislinn Derbez hiciera pública su decisión, Eugenio Derbez aseguró que entre ellos no había sino amor. Sin embargo, el cariño no muere, y se puede notar en la felicitación del actor, hacia a quien fuera su pareja.